Terribles gritos de venganza por la selva la hicieron escapar Correr sin meta y sin esperanza, alejarse para siempre de su cara Muy confundida ella corría, las ramas golpeaban su rostro sin piedad Y lenta la noche la selva corría, dejándola en manos de la oscuridad De la oscuridad Leo el sufrimiento en estos restos, en el lenguaje secreto de los muertos Era una niña en este valle, estrecho, estrecho De una vieja, tribu un cadáver viejo, viejo Era una niña en este valle, estrecho, estrecho De una vieja, tribu un cadáver viejo, viejo Por días y días caminamos, siguiendo el río sin bajar la guardia Y una tarde lluviosa llegamos, a las montañas donde el mal aguarda ¿De dónde viene esta oscuridad amarga? ¿De dónde viene esta oscuridad amarga? Algo entre las sombras no se observa Quizás el responsable de este muerto triste A un antiguo su poder conserva Secreto de la montaña que nuestro esconjuro resiste Resiste Marchó inocente a la maldad eterna En su rostro la muerte puso su estampa El señuelo fue un fuego en la caverna Vio algunos pasos y se cerró la trampa Rituales muy viejos fueron evocados Gota a gota su sangre se sumió Temibles poderes fueron invocados A su alma infantil Un hechizo confío Era una niña en este valle Estrecho, estrecho De una vieja, tribu un cadáver viejo, viejo Era una niña en este valle Estrecho, estrecho De una vieja, tribu un cadáver viejo, viejo Era una niña en este valle Estrecho, estrecho De una vieja, tribu un cadáver viejo, viejo Era una niña en este valle Estrecho, estrecho Estrecho, estrecho De una vieja, tribu un cadáver viejo, 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 viejo